La Junta Local del Instituto Nacional Electoral llevó a cabo la destrucción de credenciales de elector cuyo vencimiento concluyó recientemente, proceso que se realiza de manera periódica. En entrevista, María del Refugio García, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, destacó la importancia de realizar la destrucción de estas credenciales. Bueno, la finalidad de estas acciones, pues más que nada está prevista en la propia normatividad. Cada que haya una campaña de actualización, finalmente nosotros concluimos con estas actividades de resguardo de credenciales y destrucción de las credenciales que ya hayan cumplido de acuerdo al 155 de la Legipe aproximadamente dos años. El día de hoy, mil credenciales son las que están en este supuesto del 155 de la Legipe, que finalmente van a ser destruidas, en estos momentos están siendo destruidas y que no fueron recogidas por sus titulares. Estos ciudadanos fueron visitados en dos ocasiones y un aviso que se les hizo para estados con la finalidad de poderlos sensibilizar para que vinieran a recoger sus credenciales, no lo hicieron. Asimismo, dio cuenta del almacenamiento de credenciales que, si bien no vencen en breve, serán entregadas una vez culminado el venidero proceso electoral de junio próximo. Y dos mil credenciales que se van a resguardar en una bóveda de seguridad. Estas credenciales no han cumplido ese término de los dos años aproximadamente y, por lo tanto, todavía están vigentes y está en posibilidad el ciudadano de recogerlas, nada más que cuando hay proceso electoral nosotros tenemos que resguardarlas. A partir del 8 de junio los ciudadanos podrán acudir a los módulos a recoger estas credenciales. Por lo anterior, la funcionaria exhortó a los titulares de estas dos mil credenciales para que el próximo 8 de junio acudan nuevamente a este instituto para recoger esta importante documentación y, con ello, evitar que sus credenciales sean destruidas. Por supuesto que es importante que acudan a partir del día 8 de junio a recoger sus credenciales y evitar que finalmente se pueda configurar este supuesto de la temporalidad o del término de los dos años para evitar que sean destruidas estas credenciales. Siempre es importante que un trámite que inicie el ciudadano lo concluya, porque de lo contrario, si no lo concluya, tendrá que volver a realizar nuevamente otro trámite. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.